La violencia contra las mujeres se expresa de muchas formas dolorosas en nuestro país. Formas que lastiman, vejan y matan. Porque no hay un solo espacio que no haga patente el abuso, ese que no entiende de igualdad y justicia. Por ejemplo, en las familias, cuando se educan los machismos y prácticas tóxicas mortales y se replican de generación en generación, como por ejemplo la niña que tiene el hijo del papá, el tío, el hermano, el compadre. O en los trabajos, cuando se menoscaba la capacidad y la opinión de las mujeres, en un taller, oficina, baja por maternidad, reunión o en cualquier toma de decisión pública, cuando no se usan para cubrir cuotas por cuates. En la impartición de justicia también, cuando 10 mujeres son asesinadas al día y 8 de cada 10 feminicidas está libre. Y se replica este perfil del agresor en cada institución pública, cuando vuelven a violar a la que fue a denunciarlo. Y este abuso también se presenta en el espacio público, cuando en la calle o en el transporte se hostiga, acosa, toquetea. Mientras más vulnerables, más expuestas están a no volver a sus casas, sin que nadie haga siquiera el esfuerzo de comprender las causas de eso. Porque así como las leyes, chambas y educación y oportunidades durante muchos años no estuvieron diseñados para nosotras, tampoco la planeación de las ciudades y sus espacios. Para entender mejor, aquí algunos datos. De acuerdo al encuesto origen-destino, los viajes que realizamos las mujeres representan el 51% del total de los que se hacen en la zona metropolitana. Y se conocen en su mayoría como movilidad de cuidados. Llevamos niños, abuelos, enfermos, bultos, mandados. Hacemos entre 5 y 6 viajes diarios y el 65% de ellos los hacemos en transporte público o caminando. El comportamiento del viaje hace que estemos mucho más expuestas a la inseguridad en las calles que los hombres, aunados a la violencia de género que vivimos. Hay medidas que pueden aplicarse de inmediato para garantizar paz y justicia en el espacio urbano para nosotras. Tales como el mapeo de incidencias y violencias y feminicidios, infraestructura segura que genere banquetas caminables, iluminadas, cámaras, botones de seguridad, transporte con tecnología conectado a la policía. Hoy recordamos a Ingrid, Marichuy, Fabiola, a la pequeña Fátima y a todas aquellas que un día salieron y no volvieron. Así como a quienes quisieron salir y ya no pudieron. Porque no las olvidaremos, porque les haremos justicia, porque mientras las mujeres no tengamos paz, el Estado tampoco la tendrá. Todas las luchas son la misma lucha. Las de la movilidad también estamos aquí. No estamos solas, nos tenemos a nosotras. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna te invito a compartirla en tus redes sociales y a seguir a glu.mx.